El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, acusó a Canadá de apuñalar por la espalda a Estados Unidos durante la cumbre del G7, pero quiso restar importancia a los insultos vertidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, realmente, de alguna manera, nos apuñaló por la espalda. Fue una traición, dijo Kudlow durante una entrevista concedida este domingo al canal CNN, el director del Consejo Económico Nacional, NEC, se refería con estas palabras al mensaje pronunciado por Trudeau al término de la cumbre que los países más industrializados celebraron durante los últimos dos días en la localidad canadiense de la Malvalle, en la que el canadiense advirtió que no dejará que Washington le mangoni, el presidente Donald Trump no va a permitir que un primer ministro canadiense le mangoni, fue la respuesta de Kudlow esta mañana. En similar sentido se expresó el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, quien durante una entrevista a la cadena Fox News llegó a decir que, existe un lugar en el infierno, para aquellos líderes internacionales que intenten practicar, diplomacia de mala fe, con el dirigente estadounidense, a mis amigos en Canadá les digo, ese fue el peor error de cálculo de un líder canadiense en la historia contemporánea de Canadá, sostuvo Navarro, quien al igual que Kudlow, acusó a Trudeau de haber, intentado apuñalar por la espalda, a Trump, cuando este se disponía a, salir por la puerta, horas antes, el propio presidente aprovechó las horas muertas a bordo del Air Force One, en el que viajaba rumbo a Singapur, donde el próximo martes tiene previsto reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un, para despacharse a gusto con Trudeau, al que acusó de ser, sumiso, deshonesto, y, débil. Kudlow quiso quitar un poco de hierro al asunto al asegurar que, al escribir estos mensajes, en realidad, Trump estaba pensando más en su reunión con Kim que en la cumbre del G7, Kim no puede ver debilidad en el presidente. Este es un caso en el que Trudeau estaba provocando daños colaterales. Ese fue, en parte, el error de Trudeau, que debería retractarse y desearle suerte al presidente Trump en las negociaciones coreanas, explicó el asesor económico. Tanto Trump como Kim ha llegaron hoy a Singapur donde esperan alcanzar un acuerdo que permita normalizar las relaciones entre los dos países. Canadá ignora los exabruptos de Trump en Twitter Canadá ha decidido ignorar la exaltada reacción en Twitter del presidente estadounidense, Donald Trump, que retiró su apoyo al comunicado de la cumbre del G7 horas después del fin de la reunión, y una actitud que podría repetirse en el futuro. Un portavoz del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, declaró que el gobierno canadiense está concentrado en todo lo que hemos conseguido aquí en la cumbre. El primer ministro no dijo nada que no haya dicho antes, tanto en público como en conversaciones privadas con el presidente. La declaración de la oficina del primer ministro canadiense evita responder directamente a los furiosos tuits que Trump envió desde su avión Air Force One, de camino a Singapur. Entérate, con información de F.R.M.G. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau,